Pinar de Rocha Yo recuerdo cuando era pibe venía a bailar acá, hace 45 años ¿Alguno de ustedes había nacido en esa época del Club del Tión? Ninguna señora levanta la mano Todas péndex Solo habían nacido Palito y Lalo Yo quiero pedirle a Ramón que me acompañe en la batería como nacido quien Pero necesito el coro de Ángeles de Pinar de Rocha ¿Se atreven a cantar con Lalo? ¡Sí! Esta canción va dedicada a toda la gente de Pinar En especial a una señorita que hoy cumple años ¡Gracias, Lalo! La productora del show de Tango ¡Gracias! Aquí está Laura Cumple justo hoy año Vamos a recordar aquellos tiempos con este ritmo que empieza de esta manera y dice Tal vez fuera sencillo tenía un martillo hacer que comprendiera Y quédate amor Porque a mi volviendo No te sigues logrando Llegará a tu corazón cuando me lo brindes Me lo vea 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 Sería tan sencillo Porque en tu sueño Ser dueño de ti Y siempre con tiempo ¿Acaso me dieras Te veras felicitar Cuando me quieras Te me acibo a ti A ver ese coro Ven a bailar y corre González Bailen con tu papel Este ritmo que nos sale Tan feliz de mi corazón Ven a bailar y corre a mi lado Está mentira como yo Que se te quita lo bailando Que no se haga un cantor Corre González También baila el rock Corre González Que se te quita lo cabrón Y viene el coro La 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 ¡Gracias!